Tiempo atrás tuve la oportunidad de compartir hace como 15 días la palabra Y quedé en un verso, en una historia que quisiera volverla a recordar Para poder de ahí darle algo de parte del cielo Y en esta noche yo sé que Dios va a traer recompensa de algo Que normalmente nosotros como seres humanos a veces la desechamos Hoy Dios se va a agachar y va a retomar lo que muchas veces nosotros Dígale que está a su lado usted, nosotros la hemos dejado caer Y es tan fundamental que nosotros la tengamos viva Para poder ver lo que Dios ha dicho para tu vida y para mi vida Lo que Dios ha dicho para tu familia, lo que Dios siempre ha deseado ver que tú hagas Y lo que tu corazón siempre ha deseado ver Dios lo va a hacer a través de la palabra que yo le voy a dar esta noche Amén y quiero ir de una vez a la historia Y es la historia, lo voy a poner en contexto Es la historia donde Pedro se devuelve a hacer lo que antes era Él Dice que Pedro era fundamental, un discípulo de Jesús El número uno se puede decir Y Pedro caminaba con Jesús y Él pudo ver los milagros que Jesús hizo Pudo ver aquel ciego retomar la vista Pudo ver aquel modo recobrar la voz Pudo ver aquel paralítico que tenía años en el suelo Pudo ver muchas cosas y que Jesús las empezó a hacer esos milagros Tres años caminando Pedro con Jesús Viendo milagros y viendo cosas increíbles Y resulta ser que Jesús muere Jesús lo crucifica y Él resucita Pero no se le había presentado a varios de sus discípulos Entonces Jesús, Pedro en este caso Pedro donde ve que lo que Jesús había dicho se había cumplido Y no empezó a creer lo que Jesús había dicho Que Él iba a resucitar La esperanza y la fe de Pedro fue tocada Entonces cuando lleva días de no ver a Jesús Pedro dice me voy a devolver a ser la misma persona de antes Y dice la historia que Pedro se devuelve a ser un pescador de peces Cuando Jesús le había dicho que de Él iba a ser un pescador de almas Resulta ser que en ese momento Pedro toma una decisión Y ahí en Juan 21.3 dice Pedro les dijo, Él no estaba solo, estaba con alguien más Él dice muy determinado como Él era Dice voy a pescar Cuando Él dice voy a pescar Habían varias personas al lado de Él Entonces dice los que estaban al lado de Él Nosotros vamos contigo También eran discípulos de Jesús Habían seis discípulos de Jesús Más Pedro eran siete Y Pedro por su liderazgo Por su influencia y por la autoridad que Él tenía Estaba devolviendo el propósito de seis personas más hacia atrás Yo quiero hablarle hoy a padres de familia A empresarios, a dueños A los que tienen sueños ahí Las decisiones que tú tomes Puedes ser colateral a las personas que te rodean Y cuando un padre de familia retrocede a ser lo que antes era Retrocede a toda su familia Y cuando un empresario retrocede, retrocede a toda la empresa Cuando tú retrocedes a tus sueños Vas a volver a ser la misma persona de antes Cuando ya Dios había hablado algo diferente de ti Y Pedro toma la decisión y dice Voy a pescar Y dijeron los demás Nosotros también Entonces dicen todos Subieron a una barca Y se fueron a pescar Pero esa noche No pudieron pescar Diga conmigo nada Es que cuando Dios te llamó a algo Y tú retrocedes No vas a ver nada Porque ya no es tu destino Ya no es tu asignación Ya no es tu propósito Si Dios te dijo No vas a volver a ser la misma persona No vamos a retroceder en este 2020 No vas a retroceder en este día La asignación que ya Dios dijo para ti Se tiene que cumplir Por más que te quieras devolver A ser un pescador de peces Dios te está llamando A que seas un pescador de almas A que no seas un empleado Sino que seas un jefe Dios te está llamando A que tu destino se cumpla Pero es muy normal en nosotros El retroceder cuando no vemos Lo que estamos deseando Porque nuestro corazón dicta algo Pero nuestros ojos ven otra cosa Y cuando nuestro corazón dicta algo Y nuestros ojos ven otra cosa Lo más sencillo es retroceder Como lo hizo Pedro Pero Pedro no retrocedió solo Retrocedió con seis personas más Que tenían propósito Y dicen que esa noche No pescaron absolutamente nada Y dicen que en esa noche Los pescadores están acostumbrados A pescar de noche Yo me imagino que salieron ahí De las seis de la tarde Y eran las seis de la mañana Y no habían pescado nada Pero en ese momento Cuando la luz estaba saliendo Cuando el amanecer ya estaba Tocando su punto clave Para poder ver el sol O ver la claridad En ese momento ven un hombre Allá a la orilla Y les dice Hey, tire la red al lado Y van a hallar algo Y ellos en el afán Porque cuando retrocedemos Nos afanamos A ser la misma persona de antes Y no vemos lo que Dios Quiere hacer con nosotros Ellos tiran la red Pero no se han dado cuenta Que esa persona Que estaba diciendo Que tiran a la red Era Jesús Jesús tenía días De no aparecérsela A esos siete discípulos Pero en esa mañana Porque quiero declararte algo Va a salir una mañana Donde el sol Se va a poner a favor tuyo Nunca más vas a estar En la oscuridad Cuando el sol Se ponga a favor tuyo Vas a poder ver El propósito de Dios A favor de tu vida No importa lo que estés pasando No importa la oscuridad Que esté tomando tu vida Hay algo Y va a llegar el momento clave Donde el sol Se va a poner a favor tuyo Y podás ver Lo que Dios tiene para ti Y en ese momento El que se da cuenta Era Juan El discípulo Juan Se da cuenta Que era Jesús Porque él había escuchado Esas mismas palabras Al principio Cuando Jesús Estaba llamando a Pedro Pedro estaba Pedro empezó a conocer A Jesús pescando Y escuchó lo mismo Que le estaba diciendo En esa noche Y cuando él retrocede Jesús aparece en la escena Le dice Yo no voy a dejar Que retrocedas Y si tengo que empezar Con la misma historia Lo voy a hacer Y él le dijo Tira la red Tira la red Y cuando se dan cuenta Que era Jesús Escuche lo que dice Y el verso 7 De Juan 21 Dice Entonces el discípulo Favorito de Jesús Le dijo a Pedro Ese discípulo favorito De Jesús Es Juan Y dice Es el Señor Jesús Y en ese momento Cuando Simón Pedro Diga conmigo Oyo Oyo que se trataba Del Señor Dice que se puso La ropa Que se había quitado Para trabajar Y se tiró al agua ¿Quién se pone ropa Para ir a la piscina? ¿Quién se pone ropa Para entrar al mar? ¿Quién se pone ropa Para ir a bañarse? Solo Pedro Pero yo quiero decirle Hoy en esta noche De parte de Dios Pedro en esta mañana Se volvió a ceñir la ropa Porque él se estaba Vistiendo de esperanza Otra vez Hoy yo quiero darte Esta enseñanza Que se llama Vístete de esperanza Porque la esperanza Es lo que siempre Dejamos en el suelo Tenemos fe Y en esta iglesia Se ha caracterizado Por ser una iglesia De fe Porque creemos Y proyectamos cosas Pero una cosa Es que tengamos fe Y otra cosa Es que tengamos esperanza Porque le voy a decir Algo de parte del cielo Tú puedes tener fe Pero si no tienes La esperanza De creer Que lo que tú Estás creyendo Se cumpla Nunca lo vas a ver Y hoy en esta noche Veo personas Donde van a tomar Sus ropas Y se van a volver a vestir Y se van a vestir De esperanza Porque cuando tú Tienes esperanza Vas a poder ver Lo que ya Dios Dijo de ti Cuando tienes esperanza Vas a poder ver Lo que tanto Le estás pidiendo a Dios Hoy es una noche Onde usted se va a vestir Y va a ser como Pedro Se va a vestir Y se va a tirar De la barca Y va a empezar a caminar No importa La circunstancia Que estés pasando No importa Nada te podrá detener Cuando el cielo Ve a una persona Determinada Nada los va a detener Y quiero declararte algo Si tú eres determinado Vas a tener una persona Conocida por ser Una persona de esperanza Hoy yo quiero pedirte algo Hoy quiero que te agaches Y tomes Lo que por años Has dejado atrás Toma la palabra Hoy y vuelve a creer Pedro se puso La ropa Creyendo Que lo que Jesús Había dicho para él Lo iba a cumplir Y hoy vengo a declararte De parte del cielo Lo que dijo Jesús Para ti Lo va a cumplir No hay infierno No hay oposición No hay cosa alguna Que pueda detener Lo que el cielo Ya se escribió Y hoy quiero decirte Hoy te levantas Hoy caminas Por las aguas Y no va a temor Alguno Porque Dios Lo va a hacer contigo Si lo hizo tiempo atrás Lo va a hacer El día de hoy Lo va a hacer hoy Lo va a hacer hoy Y escuche esto Es que cuando Jesús Aparece en tu vida Las cosas tienen que cambiar 12 horas pasó Pedro Para volver a recuperar Su esperanza Hoy vas a durar Dos horas Para que tu esperanza La recuperes 12 horas Esperó Pedro Pero en esas dos horas Que vas a estar aquí Vas a salir de estas puertas Creyendo Que tu esperanza Está más viva Que nunca Y cuando tu esperanza Está viva Va a ser el carbón Del fuego de la fe Para que puedas ver Lo que Dios Va a hacer contigo No te detengas hoy Y es fundamental Tener claro Que la esperanza Es lo más clave Que debemos de tener Porque si no hay esperanza No vamos a sostener La fe No vamos a sostener Lo que estamos creyendo Díganle que está a su lado La esperanza Es la base de la fe Y escuche esto Me encanta En Proverbios 13 12 dice La esperanza Diga conmigo La esperanza postergada Aflige El corazón ¿Pero qué? Pero un sueño Cumplido Es un árbol de vida Cuando usted ve Un árbol de vida Cuando dice árbol de vida Se refiere A que cuando usted Ve un árbol Usted dice ¡Wow! ¡Qué árbol más grande! En un árbol Anidan las aves En un árbol Hay frutos En un árbol Hay sombra Eso quiere decir Cuando hay un árbol Hay vida Porque el árbol Presta sus servicios A que otras personas O otros objetos O animales Empiecen a tener confianza De ese árbol Los animales van Y se acuestan Debajo de la sombra Las aves llegan Y comen de ese árbol Y las aves llegan Y anidan Para dar vida Eso quiere decir Que cada vez Que usted ve un árbol Usted va a decir ¿Cómo hizo Para crecer De esa manera? Y yo quiero declararte Que serás Un árbol de vida Que mucha gente Empezará a verte Diferente Cuando diga Ese era ese tipo Yo lo veo Muy diferente Sí Es que hoy Yo creí A través de la esperanza Que soy un árbol de vida Pero la clave Está en esto Por favor Recibame esto Dice que Si usted posterga La esperanza Aflige el corazón ¿Cuántas cosas Has postergado? ¿Cuántas cosas Has dejado de hacer? Porque te ha faltado Esperanza Tienes fe Crees Pero si no hay esperanza Eso te aflige el corazón ¿Cuántas cosas Has dejado de hacer? Para poder ver Las promesas de Dios En tu vida ¿Cuántas cosas Has dejado de hacer? Para emprender algo nuevo ¿Cuántas cosas Has dejado de hacer? A favor de tu esposa Para que el matrimonio Este bien ¿Cuántas cosas Hemos dejado de hacer? Para que la economía Este tan mal ¿Qué es lo que Hemos dejado de hacer? ¿Qué hemos postergado? Y lo primero Que hacemos es Gritarle al cielo Dios Tú no estás conmigo Yo no me merezco nada A todos 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 son merecedores Menos yo Yo quiero decirte algo Para que usted Sea merecedor De las cosas Debe de ser una persona Con esperanza Porque cuando usted Es una persona Con esperanza No importa lo que tarde Pero que voy a ver La promesa de Dios Lo voy a ver Y voy a caminar En pos de eso Aunque esté oscuro Aunque haya agua Aunque no haya nada Yo voy a creer Que lo que yo un día Le pide a Dios Se va a cumplir O las promesas de Dios Sobre mi vida Se van a cumplir No aflijas tu corazón Postergando los sueños Que Dios puso en ti Yo puedo ver hoy Las semillas Que Dios ha depositado Dentro de ti Florecer Porque de verdad Eso es en serio Esta casa Esta casa Se ha identificado Por ser de fe Nuestros pastores Son de fe Todo lo que usted Ve aquí Donde estamos sentados Donde estamos de pie Todo esto Ha sido fe Pero también Le hemos metido Una dosis de esperanza En creer Esto era una bodega Y ellos creyeron En un día Verla Así como está Pero cuantos tiempos Pasó Años pasó Para hoy poder Disfrutar De esta casa Pero que los mantuvo A ellos La fe Si la fe Pero la esperanza De un día Verla usted Ahí sentado Recibiendo Y cambiando Su vida Cambiando familias Cambiando su forma De pensar Es que la esperanza La esperanza Es lo que nos cubre Para poder ver Las promesas De Dios Ahora escuche esto La esperanza Se tiene que vivir Nadie va a vivir Tu proceso Tienes que vivirlo solo Yo le puedo contar Una historia Usted me puede contar Otra Pero cada uno Tiene una historia Que contar De como lograron Las cosas Ahora hace cuanto No cuentas una historia Que Dios ha hecho A favor tuyo Porque has postergado Las cosas Y esto es un año Donde debemos De cansarnos De ver Que otros hacen Y nosotros no No, no el otro año No, no el otro mes No, no, no mañana Hemos postergado Las cosas Y no hemos vivido Lo que realmente Dios quiere hacer Quieres ver El favor de Dios A tu vida Tienes que empezar A vivir los procesos Para que vea La mano de Dios A favor tuyo Si no Nunca lo vas a ver Escuche esto La base de la fe O de lo que tú crees Es la esperanza Pero escuche esto Romanos 8 24 al 25 Dice así Lo voy a hablar Un poco de la esperanza Porque en esperanza Fuimos Salvos Escuche esto El mejor ejemplo De esperanza ¿Quién cree ¿Cuándo se va a morir? Y eso es lo que Nos mantiene vivos Usted todos los días Se levanta Y dice Dios gracias Por este día Yo sé Que si muero hoy Me voy contigo Si usted viene Yo me voy con usted Eso es así de sencillo Pero escuche esto Porque en esperanza Fuimos salvos Pero la esperanza Que se ve Diga conmigo La esperanza Que se ve No es esperanza ¿Por qué? Porque lo que Alguno ve Hay que esperarlo ¿Para qué usted Va a esperar algo? Ese es el ejemplo Del bus Usted está esperando El bus Y la gente pasa Y dice Que loco ¿Qué hace ahí parado? Estoy esperando el bus Pero no ha pasado En cualquier momento Pasa A las 6 y 10 Pasa Y usted lo ve ahí Esperando que pase el bus Usted tiene la esperanza ¿De qué? De que el bus Pase ¿Por qué? Porque usted cree Que va a pasar A las 6 y 10 Entonces Aquí quiero ir con esto ¿Cuántos sueños Usted tiene ahí adentro? ¿Cuántas cosas Usted está creyendo Que usted necesita Meter la esperanza El día de hoy? Porque hay cosas Que no vienen De la noche a la mañana Hay cosas que se construyen Hay cosas Que uno tiene que Llamarle la atención Al cielo Levantarle la mano A Dios Y decirle Aquí estoy yo Aquí estoy provocando Algo estoy haciendo Yo necesito esto Señor Tal vez no venga mañana Tal vez venga pasado mañana Tal vez venga el otro mes Tal vez venga el otro año Pero Señor Aquí estoy firme Porque cuando tú tienes Esperanza De creer que Dios Lo va a hacer Dios lo va a hacer Usted no va a esperar Que algo suceda Si yo lo estoy viendo Yo no le voy a pedir A Víctor Que me pase la copa Si la tengo aquí Yo no tengo la esperanza De que la vaya a traer Si yo la estoy viendo La esperanza No es lo que tú ves La esperanza Es lo que tú Estás creyendo Que va a suceder Y dice ahí el verso Pero si esperamos Lo que no vemos Con paciencia Lo aguardamos No hay esperanza Sin paciencia Necesitamos tener paciencia Porque como dije Anteriormente Hay cosas que no suceden De la noche a la mañana ¿Sabe cuál es el mejor Aliado tuyo Para ver las promesas De Dios O los sueños Que usted le ha pedido A Dios que se cumplan? La paciencia Porque has tenido fe Pero no has sido paciente En esperar que eso se cumpla Y hay promesas Que tienen tu nombre Esperándote allá adelante Que no la vas a poder ver Si no le metes Esperanza en creer Y la paciencia En creer Que en cualquier momento Va a llegar Cada paso que usted dé Es esperanza Y es una señal Que le está semeando Al cielo Para que algo se cumpla Así que Dice el verso Con paciencia Lo aguardamos Y quiero hablarle algo Sobre la esperanza Escuche esto Hay cosas en el cielo Que necesitamos bajar Para que se haga realidad En lo natural Escuche esto La esperanza Mantiene tu fe viva Diga conmigo Mi fe viva Es a través de la esperanza Dice La esperanza Mantiene tu fe viva Hasta que las cosas Por las cuales Estás creyendo Sean tomadas Del reino espiritual Y trasladadas Al reino natural Hay cosas Que necesitas bajar De lo espiritual A lo natural Hay empresas Que están en lo espiritual Ahí en lo secreto Dando vueltas Que un día En cualquier momento Donde tú estás Donde está el favor de Dios A tu lado Vas a agarrar eso Que está ahí En lo espiritual Y lo vas a hacer realidad Cosas se tienen que levantar Empresas se tienen que levantar Matrimonios Se tienen que levantar Hay cosas que están dando vueltas Que se tienen que hacer realidad En lo natural Ahora La esperanza Escuche bien esto La esperanza Es esa expectativa Que mantiene nuestra fe viva Hasta recibir Lo que hemos estado creyendo Eso quiere decir Que la esperanza Es una expectativa ¿Hace cuánto No estás expectante Que Dios haga algo? Usted nunca va a estar expectante Que Dios haga algo Porque si usted no provoca algo ¿Qué expectativa va a tener? Y Abraham Estuvo en una expectativa Veinticinco años Veinticinco años A la expectativa De que va a ser hoy Hoy hay noches de gloria Hoy yo voy a provocar algo Yo voy a ver a mi hijo nacer Cuando no sé Pasaron veinticinco años Pero la expectativa De Abraham Nunca Caudicó Más bien siempre Creció La esperanza Me hace tener Una expectativa sana Ahora la esperanza Es el estado de ánimo En el cual se cree Que aquello Que uno desea O pretende Es posible Eso quiere decir Que la esperanza Es un estado de ánimo ¿Cómo está tu ánimo hoy? ¿Te sentís derrotado? ¿Te sentís que no eres merecedor Que Dios lo haga contigo Pero si con el vecino? ¿Será que Dios Lo va a hacer con aquel Pero conmigo no? Siendo tú un hijo de Dios Creyendo en un Dios Que es proveedor Que es padre Que te puede dar todo Y suplir todo Lo que tú necesitas Esas son las cosas Que tenemos que cambiar Porque cuando cambia Nuestra mentalidad Va a cambiar Nuestra forma de vivir Ahora escuche esto El ánimo de David Nunca caudicó Al estar esperando Llegar al reino Escuche esto David fue ungido El profeta Lo ungió como rey Y siguió siendo Un pastor de ovejas Y el ánimo de él Nunca bajó Él sabía Que en cualquier momento Le van a poner la corona Y lo van a sentar En el trono Siguió matando Osos y leones Siguió cuidando Las ovejas De su papá Pero en ese ánimo Positivo Que él tenía Le estaba enviando Una señal al cielo De que podía ser confiable Un día de manejar La nación más poderosa Del mundo ¿Cómo está tu ánimo hoy? Escuche esto La esperanza Es la virtud Que capacita al hombre Para tener confianza Y alcanzar algo Y sabes que es virtud Virtud es la capacidad Que tiene Una cosa O alguien De producir Un determinado Defecto positivo A pesar De que estés viendo Algo negativo Eso quiere decir Que aunque estés pasando Cosas difíciles En tu vida Eso es difícil Tu peor temporada La vas a usar a tu favor Para que sea tu mejor temporada Jesús fue un carpintero Y usted me podrá preguntar A mí ¿Por qué carpintero? ¿Por qué no fue? No sé Este Otra cosa ¿Verdad? ¿Por qué carpintero? Los carpinteros Tenían que ir Ellos mismos Con sus manos A cortar los árboles Ellos mismos Tenían que cortar Las reglas Y hacer los muebles No habían ferreterías No habían depósitos No había absolutamente nada Ellos mismos Tenían que hacer todo ¿Y por qué quiero decirte esto? De la peor temporada De Jesús Martillándose un dedo Metiéndose una astilla Ahí en el taller De su papá Haciendo muebles Él estaba oliendo El olor de esa madera En un día Él iba a morir Él sabía Y Él abrazaba la madera Y decía En esta virtud Que yo tengo No me va a hacer caer O no me va a hacer Que yo muera Hasta que vea El cumplimiento Por el cual estoy En esta tierra Él abrazaba esa madera Y decía Yo un día voy a morir En una madera de estas Él sabía Jesús hacía cruces En el taller Jesús hacía de todo Con madera Porque era carpintero Y tenían que ir A cortar los árboles Echárselo al hombro Y ir a cortar A cortar las reglas Para hacer los muebles ¿Qué quiero decirte con eso? Que cuando Jesús Cortaba ese árbol Y se lo echaba en el hombro Ya Él estaba practicando De lo que un día Iba a morir Él practicaba Con ese madero En su hombro Porque Él un día Tenía que caminar Para morir por usted Y para morir por mí Pero ese momento difícil De Jesús Se convirtió en una virtud El cual hoy usted y yo Siempre lo adoramos Los jueves Lo adoramos los domingos Lo adoramos en la casa Porque tu peor temporada Será Lo que Dios va a agarrar Para que tú te levantes Y puedas ver El cumplimiento de Dios La expectativa Tiene que cambiar Nuestro ánimo Tiene que cambiar La virtud Que tiene que nacer A pesar de los tiempos Difíciles Que estás viviendo Tiene que ser Una realidad En este año Dios quiere hacer Cosas grandes contigo Pero escuche esto Ahí mismo Romanos 8.25 Dice Pero si esperamos Lo que no vemos Con paciencia Lo aguardamos La mejor aliada De la esperanza Es la paciencia La paciencia Es la actitud Que lleva al ser humano A poder Soportar Contratiempos Y dificultades Para conseguir Algo Algún bien A favor de esa persona Y le voy a contar Una historia Si Usted tiene que tener Paciencia Porque en medio Del propósito Que usted está viviendo Dios va a empezar A probar Tu carácter Va a ver Que a pesar De la oposición Que haya Tú no salgas Corriendo Y más bien Le digas Aquí estoy Más firme Que nunca Jesús Yo no sé Cuál es Tu circunstancia Que estás pasando El día de hoy No sé Si me pueden Conseguir Un manto De esos De los De los Servidores Porfa Le voy a contar Una historia A mí me gusta Buscar historias Así locas Y diferentes En la Biblia Y ahí en Juan En Marcos 14 Versos 51 y 52 Le voy a contar Una historia Jesús tenía Muchos discípulos Y pasó La pasión De Cristo Si Las últimas Horas de Jesús A Jesús Lo mandan A llamar Porque O lo mandan A arrestar Y Jesús Nunca estaba Solo Él estaba Con sus discípulos Y en esa noche Donde a Jesús Lo aprenden Dice En Marcos 14 51 y 52 Dice Que había un joven Vestido Solo Con una Sábana Dice Que ese joven Que estaba vestido Con una Con una Sábana Siguió A Jesús Y también Trataron De arrestarlo Ok Y un hombre Un joven Con una Con una Sábana Dice que iba Siguiendo a Jesús Y trataron De arrestarlo También Pero el joven Soltó la Sábana Y huyó Desnudo ¿Quién anda Con una Sábana Detrás de Jesús? Y él estaba Con la Sábana Nada más Y dice Que donde Vieron a Jesús A él también Lo reconocieron Le dijeron Ey Él también Anda con Jesús Y donde lo Quisieron agarrar Dice que Él soltó La sábana Y salió Corriendo Desnudo ¿Sabe Que perdió Este discípulo De Jesús Ahí? ¿Sabe Que perdió Él? La esperanza Agarraron 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 al Maestro Dice la Biblia Que todos Los discípulos Se habían Ido Y el único Que iba Detrás De él Era este Joven Y dice Que donde Quisieron Agarrarlo Él soltó La sábana Y se fue Desnudo Veo la misma Historia De Pedro Nada más Que veo a Pedro Mudándose Y vistiéndose De esperanza Y a este Joven Botando La ropa De la esperanza Porque apresaron A mi Maestro Ahora Que voy A hacer Yo con Jesús Me sentía Bien Antes Con mi Empresa Estaba Bien La empresa Quebró Ahora Que voy A hacer Ay Mi marido Y mi Mujer No están Ahora Que voy A hacer Botan La esperanza De lo que Dios Un día Quería hacer Con ellos Pero en Esta noche Jesús Viene A decirte Que aunque Él no esté En este Momento Aunque no Lo puedas Ver Él en cualquier Momento Va a aparecer A favor De tu Historia Que tomes Tu ropa Y te vuelvas A vestir Porque viene Un 2020 Diferente Un 2020 Que va a cambiar Tu historia Si usted decide No a dejarla Caer Sino más bien Retomar Hoy su historia Ceñirse Su ropa Y seguir A Jesús Porque quiero Decirle algo De parte Del cielo Si tú Te vistes De esperanza El día De hoy Las cosas Van a cambiar El favor De Dios En tu familia Va a estar El favor En tu economía Va a estar Pero necesita Dios Que se levante Una persona Que crea Que el favor De Dios Está con él A través De la esperanza Porque sé Que la fe No te falta Lo que te está Haciendo falta Es creer Que Dios A través De las cosas Difíciles Que estás pasando Dios Lo va a hacer Contigo ¿Quién se atreve Hoy a tomar Su ropa Volvérsela a ceñir Y salir De la barca Y decir Soy ese Pedro Porque le voy A decir algo Esto es algo Muy mío Un día Pedro Se ahogó O se hundió En el mar Pero esa noche Pedro le mostró A Jesús Que ceñendo Su ropa Se mudó De esperanza Y dijo Ahora si voy A caminar Sobre las aguas Ahora si lo voy A hacer ¿Quieres ver? ¿Quieres ver Jesús? ¿Cómo he cambiado? Hoy quiero que me veas Que me ceñí la ropa Otra vez Yo no sé Si en estos meses Del 2020 Hayas quitado Tu ropa Y hayas echado Todo a la borda Que no quieres nada Pero es un 2020 En este segundo mes Del año Que vuelvas a tomar Esa sábana Esa ropa Y sigas caminando Esto está en Isaías 40 30 Dice la palabra Así Los jóvenes Se cansan Y fatigan Los muchachos ¿Qué? Quedan exhaustos Y caen Pero los que Tienen ¿Su qué? Su esperanza ¿En quién? Puestan El Señor Dice Que renovarán Sus Fuerzas Les crecerán Alas Como las águilas Y correrán Sin fatigarse Y caminarán Sin cansarse Dice el verso Ahí El principio Por favor Pero los que Tienen su esperanza Puestan El Señor De repente Usted me diga Pastor Usted no sabe Yo sí tengo esperanza Puede ser que sí Pero tal vez Tu esperanza Esté puesta En otra cosa Que no sea el Señor Tu esperanza Está en el banco Tu esperanza Está En que te den Ese préstamo Tu esperanza Está en que En que En que Esa persona Diga que sí Cuando realmente Nuestra esperanza Tiene que estar En el Señor Pero no es simplemente Que tu esperanza Está en el Señor Es la recompensa Que el Señor Te va a dar Por confiar en Él O que tu esperanza Está en Jesús Y dice ahí Pero los que Tienen su esperanza Puesta en el Señor ¿Qué dice? Renovarán sus fuerzas Hoy yo vengo A hablarle a personas Que tal vez Sus fuerzas Estén cansadas No tengan fuerza Ni para ponerse de pie Yo vengo a hablarle A ese tipo de personas En esta noche Pero también dicen Que los que no tienen fuerza Serán renovadas Pero también dice Les crecerán alas Como a las ¿Quién? Las águilas O sea si yo tengo Esperanza en Dios No es que vas a ser Un ángel Un querubín No No, no es eso Es que de ti Van a nacer alas Porque las aves Que vuelan más alto Y tienen la mejor visión ¿Quiénes son? Las águilas Y cuando salgan Esas alas De tu espalda Me imagino yo Empieces a volar alto Vas a empezar a ver Cosas que nunca has visto Por confiar en el Señor De repente Estás en el suelo Y no ves nada Veo lo mismo Es la misma cosa Las mismas cosas Todos los días Pero dice el Señor Si yo creo Y tengo la confianza Y la esperanza en Él De mí van a salir ¿Qué? Alas Y dice que voy a volar Como las águilas Y dice que voy a correr Sin fatigarme Pero también dice Que caminaremos Sin cansarnos Eso quiere decir Que la esperanza Va a estar con nosotros Siempre Pero lo que yo quiero decir Les en esta noche es Yo quiero ver Una generación De jóvenes Una generación De adultos Que se levanten Con alas de águilas Y que puedan volar alto ¿Qué tal si usted No es parte De esa generación Y usted dice Pastor yo quiero Que me nazcan alas Para poder ver Lo que nunca he visto De repente Hayas subido montes Y hayas visto Cierta Cierta perspectiva De lo que Dios Ha dicho para ti Pero es tiempo De que pases De los montes A que empieces A volar alto Porque en las alturas Es donde vas a ver Lo que tanto has deseado Yo vengo a declararte algo Hoy vas a renovarte Como las águilas De ti van a salir Alas como las águilas Y no simplemente Vas a volar alto Si no es que tu visión Se va a transformar Y vas a ver Que de lo malo Va a salir lo bueno Que de lo poco que hay Va a salir mucho Pero hoy yo necesito Que se levante Una persona Una mujer Un hombre Un joven Que diga Quiero ser un águila Voy a volar alto No me voy a cansar Porque mi esperanza Esta puesta En el Señor Que tal si hoy Usted se levante Y dice Yo quiero esas alas Que tal que los Que están cansados Digan No me voy a cansar más Quiero caminar Y no me voy a fatigar Quiero correr Y no me voy a cansar Estos son los que Andan buscando el Señor Para cumplir sus promesas Pero no es simplemente Motivarte Para que le salgan alas A uno Tiene que haber un proceso Y de repente Estamos cansados De repente Ese versículo Es contrario A lo que yo le estoy diciendo Está cansado Está fatigado En vez de tener alas No tiene alas Porque la circunstancia Yo sé que nos ha maltratado Y yo sé que la fe No te hace falta Lo que te hace falta Es la esperanza Que sostiene Lo que tú estás creyendo Y de repente Estás cansado Fatigado Y hoy es una noche Para volver a retomar fuerzas ¿Si? ¿Tienes fe? No lo dudo Lo que ocupas Es esperanza Hoy te estoy dando Una clave Fundamental Para que este 2020 Puedas ver Lo que tanto has deseado Y te lo dice Una persona Que ha tenido fe Pero su esperanza Ha sido endeble Porque yo sé Que es tener cosas Y no quiere volver A emprender Porque la esperanza Está caída Porque Que pereza Volver a hacer La misma vuelta Que pereza Volver a pasar Por lo mismo Pero te ves ahí Me veo ahí Pero no hay esperanza Tal vez de volver A empezar De caminar Hasta ver Esa promesa cumplida Yo sé Que es emprender algo Y que muera Pero si Hay muertes Porque hay resurrección Y si hoy usted Se siente muerto Cansado Que ya no hay Nada de fuerzas Que hacer Hoy es una noche Onde usted va a tomar Del Espíritu Santo Para que esas alas Le salgan Y usted empiece A volar alto Y que empiece a ver Lo que nunca has visto Y este 2020 Vista 2020 Es para que tengas Una visión clara Pero para poder ver mejor No es simplemente Que lo que Que veas claro Es que necesitas Hoy levantarte Y volar alto Pero no necesitas Simplemente volar alto Una cosa es volar Pero si estás cansado Vas a hacer lo mismo Pronto vas a volver A bajar Porque es una noche Donde vas a agarrar vuelo Y no vas a volver A bajar Porque lo que Dios Dijo contigo Lo va a hacer Y yo declaro Sobre tu vida Lo que Dios ha dicho Lo que le has pedido A Dios en la intimidad Se va a cumplir No simplemente Por la fe Porque la fe es creer Si no es que La esperanza viva Que tú tienes En ver esas promesas Cumplirse Se van a hacer realidad Porque hoy Hoy vas a caminar Sobre la base Sobre esos pilotes Fuertes No vas a ser Esa persona Que construyó La casa en arena Vas a ser El que construyó Lo que creyó En piedra Y esa piedra Va a ser la esperanza En la cual vas a caminar Para poder ver Lo que Dios Tiene para ti Oh 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 oh